No teníamos más margen para el error, ya nos habíamos equivocado el partido anterior, un partido que lo teníamos liquidado y que hasta el día de hoy yo no lo dijeron. Bueno, necesitamos un partido de revancha rápido, bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer. En el primer tiempo empezamos muy bien, después nos dejamos nivelar el partido con los rivales, un planteo muy cuidadoso de ellos. Bueno, en el segundo tiempo sí, preparamos la imagen, salimos a jugar realmente decididos a terminar con el partido, así que bueno, en definitiva un triunfo merecido. ¿Te sorprendió San Martín en el primer tiempo? Sí, en el primer tiempo, los 10 primeros minutos, yo voy a creer, nos respetaron mucho, nos respetaron mucho, se metieron muy atrás, después nosotros empezamos a regalar la pelota, no podíamos encontrar el juego y el partido se equiparon. Pero bueno, en el segundo tiempo hubo un solo equipo en cancha, lo pasamos por arriba y el tiempo estaba mucho más que merecido. ¿Cuál fue el juego en el cancha? Sí, que en el segundo tiempo nos decidimos jugar, no entramos en el juego de ellos a tirar pelotazos, en el segundo tiempo ganamos mucho las divididas y pudimos poner la pelota en ataque, pusimos mucho la pelota a los costados para poder terminar la jugada por el medio, hicimos un juego más acorde a lo que yo quiero, no tanto como lo que fue el primer tiempo. Mejoramos, mejoramos, creo que vamos de menor a mayor, aunque nos falta muchísimo. ¿Qué resultado tienes que hacer mañana? No, 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 me da lo mismo, además el Sarawé está durmiendo, así que no me interesa. ¿Pensá que se va a definir en la última? Sí, sí, igual, nosotros tenemos un gran equipo, tenemos un gran plantel, nos está faltando un poquito de convencimiento, nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, por ahí no lo plasmamos en la cancha o lo plasmamos de ratos en pedacitos del partido, tenemos que ser más continuos con el pueblo, nos está faltando eso. Como te digo, tenemos un gran plantel y vamos a dar lucha, seguro. ¿Van a clasificar? Sí, vamos a clasificar, seguro, vamos a clasificar. Con este plantel no puedo esperar menos que irnos a clasificar.